Podemos, a los que han regado con millones de euros, hay quien dice hasta 14 millones de euros entre lo que se ha llevado la cúpula y lo que se ha llevado los distintos organismos que han creado para financiar esta ideología. Y quien ha destapado este pastel, se llama Enrique Río Bó, ustedes le conocen de sobra, director del Canal 33, es personaje valiente, porque claro, meterse ya con esta gente me parece que cada día se aventura uno palabras mayores. Y no lo digo por Podemos, pero sí por el silencio de Podemos frente a los asesinatos, secuestros de jóvenes, de estudiantes, de líderes opositores. Me parece que si eso es lo que ellos quieren aquí, que sus mentores, que les han regado de pasta, gente que se retrata, para mí se retratan absolutamente, negándose a condenar el secuestro de la oposición, de los estudiantes, el disparar contra los estudiantes en las manifestaciones. Enrique, fuiste el primero en denunciar y en contar la cara oculta de la financiación, del dinerito, de la pasta gansa que le llovía a estos señores que han montado este partido político. Buenos días. Bueno, realmente al final se va comprobando todo. Yo tuve, y yo creo que con prudencia, dosificar la información, porque recuerdo en algunos medios de comunicación, no en esta casa que es abierta a todos, pero en algunos medios de comunicación me miraban como un auténtico extraterrestre que estaba contando yo de aquel Pablo Iglesias, el Mesías que venía a tal. Al final descubrimos, el invento es de monedero, del señor monedero, es el que maneja la caja, yo diría que es el dueño del partido, no podemos esperar que dimita nunca porque es el dueño y hay aquí dinero del extranjero. Y yo sí diría, a mí no me vale el y tú más. Cuando me hablan de Bárcenas, cuando me hablan de Bankia, cuando me hablan de... A mí no me vale, ya está bien con el y tú más. Y el y tú más, es que vamos a reducir a toda esa gente que busca una esperanza al y tú más. Claro que habrá más millones y muchos millones en Suiza, ¿no? Pero a mí me interesa que quien va a regenerar la política no tenga los mismos vicios y defectos ya desde la oposición. Bueno, pero perdona, yo creo... No me vale el y tú más. A mí me vais a perdonar, pero es que creo que en este caso no es y tú más. Es que creo que es un salto cualitativo tan grave. O sea, defender una ideología que encarcela al disidente, al que piensa distinto, que está torturando a jóvenes, que los está asesinando, me parece que no se puede permitir que nadie que pretenda, y encima que vengan con lecciones de democracia, yo creo que ya está tardando todas estas jetas de... Digo, y jetas con toda la caradura, porque están hablando de democracia, de querer instaurar una democracia que dicen maltrecha en España cuando se niegan a condenar asesinatos y secuestros. Es que me parece surrealista. Bueno, es que además aquí hay un detalle que me gustaría conocer tu opinión. A ver, la gran justificación que se ha dado siempre del ascenso del chavismo en Venezuela era la corrupción rampante, brutal y exagerada que existía antes. Dicen, esto es lo que provocó que el pueblo apoyara al chavismo y que el chavismo pueda secreciar esta manera. Claro, ahora asistimos a una putrefacción. O sea, que aparte de dictatoriales... Es que qué mayor corrupción que te pague un país extranjero para realizar una política que no funciona. A mí me ponía el pelo de punta la descripción que estaba haciendo Pedro, de allí de lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que nadie en su sano juicio puede querer eso aquí y aplicar esas políticas. Es decir, que la presunta, digamos, excusa de una regeneración, digamos, lo que tienes es la corrupción de toda la vida y encima con una mala leche, perdón por la expresión, como los de toda la vida tampoco la tenían. Porque me gustaría preguntarle precisamente a Pedro Zapata por esa cárcel que nos estaba contando. Yo no tenía ni noticia de que hubiera una cárcel. ¿A cuántas plantas bajo tierra? A cinco plantas bajo tierra. Se llama La Tumba. Los invito a que investiguen porque allí tienen presos a representantes estudiantiles, personas que se manifestaron en contra del gobierno. Los tienen presos allí. De hecho, uno de los estudiantes que fue a la fiscalía recientemente, uno de sus amigos lo fue a acompañar y lo vio con ronchas de pus porque no le permiten recibir luz solar. Los tienen amarrados. Cuando llegas a La Tumba, lo primero que hacen es tenerte amarrado por cinco días y que tus necesidades fisiológicas te las hagas encima, básicamente. No te dan ni agua ni alimento de ningún tipo y estas personas no pueden comunicarse ni con sus abogados ni con sus familiares y tienen allí meses. Oye, pero Pedro, y una cuestión, porque yo me pregunto, hace ya un tiempo que, por ejemplo, la mujer de Leopoldo López le pidió la mediación a Pablo Iglesias para que liberaran a Leopoldo López, que recuerdo, hay que recordar, lleva más de un año preso. Le pidió que se manifestara y él dijo que tenía que estudiar el caso, que tenía que ver cuáles eran las variables y eventualmente iba a dar su posición, iba a tratar de hablar y, bueno. Pero yo como miembro, como tú eres miembro de ese partido de María Corina Machado, yo quiero preguntarte, como miembro, estás aquí en España, ¿habéis podido contactar en algún momento con la cúpula de Podemos para pedir esa intermediación, como sí ha hecho la mujer de Leopoldo López? ¿Se os recibe? ¿Lo intentáis o lo dais? Ni siquiera lo intentáis. Honestamente, lo damos por perdido porque viendo cómo Podemos está actuando no solo de cara a las personas que opinan diferentes a ellos, sino incluso con los mismos medios de comunicación. Hay medios de comunicación a los que ya podemos, no le permite ingresar a sus actos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si no se relacionan con los medios de comunicación, menos se van a relacionar con personas... Pero yo lo haría. Yo haría una petición oficial por parte de todos los partidos. Para hacerles quedar en feo. La mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, con sus representantes también en España, es tratando de hacer diferentes acercamientos, así como tratamos de acercarnos a los medios con las diferentes relaciones políticas, incluidas aquellas que están, digamos, afectadas al gobierno venezolano. Curiosamente, Pablo Iglesias está en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Sí. Curiosamente. Y no asiste a discusión. Cuando hay que condenar a Venezuela, no van. Exacto. Cuando tienen que discutir el tema de Venezuela en el Parlamento Europeo, Pablo Iglesias prefiere estar aquí para responder a Rajoy el debate de la nación. Pedro y Isabel, yo entiendo que no lo hagan porque cuando miran los informes en los cuales ha asesorado esta gente, cuando estaba al frente del patronato de la Fundación CEPS, un señor llamado Pablo Iglesias, le conocemos todos, ¿verdad? Estaba Errejón, estaba Luis Alegre, estaba ahí asesorando Carolina Vescanza, estaba yendo unas veces dentro y otras veces fuera de la Fundación CEPS Monedero. En aquel momento, la gente, esta gente, firmó los informes en los cuales lo que se estaban dictando y asesorando por ellos, por Pablo Iglesias, eran las técnicas de desestabilización de los partidos de gente como Pedro, que nos está acompañando. Para desacreditarles, infiltrarse... Les decían que tenían que infiltrarse agentes de seguridad, que tenían que realizarles escuchas, que en las manifestaciones tenía que colarse gente para aparentar determinados comportamientos que luego fuesen criticables. En las movilizaciones de médicos, les pidieron hasta los informes psiquiátricos para poder atacar personalmente a cada uno de los médicos que se estaban manifestando. Es decir, la gente de Pablo Iglesias ha asesorado en Venezuela en técnicas que aquí en España las calificaríamos de tortura. Sí, absolutamente. Cuidado. Entonces, claro, muchas veces le pedimos, y tiene toda la razón, y Lilian Tintori yo creo que hizo lo que tenía que hacer para dejarle en un feo. Y es, oiga, pídale usted a su jefe, al que le está pagando, pídale que libere a mi marido. Por eso, como para mí lo hizo bien, creo que todos los partidos tienen que dejarnos en evidencia. Pero es que más allá de acercarse a Podemos y decirle que lo hagan públicamente, ellos, si se consideran demócratas, nada más el hecho de que unas personas de oposición política, civiles, estén presos en una cárcel militar, ya ese simple hecho es condenable para cualquier persona que se llame demócrata desde cualquier parte del espectro político. www.cdc.m.cdc.cdc. de la superficie